hola buenas bienvenidos aquí estamos con un nuevo vídeo en este caso pues bueno tenemos aquí un junipero chinensis que bueno vamos a trabajar es un árbol de un cliente lleva aquí en casa un par de años así pero trabajo porque estaba un poquito débil de salud y bueno pues lo primero fue recuperar el árbol trasplantarlo porque estaba en otra maceta estaba llevado un montón de años sin trasplantar y se trasplantó y bueno pues pues ya ha cogido vigor y es el momento de trabajar entonces pues bueno el trabajo pues va a consistir primero en limpiar todas las ramitas secas que haya por ahí y luego vamos a sacar hoja vieja y eso va a ser lo primero que vamos a hacer lo segundo vamos a marcar los saris porque el labio ha crecido mucho y se están y se están cerrando y hay que hay que definir de nuevo pues todas las maderas muertas limpieza de llines y ya por último pues un alambrado habrá que darle un alambradito para colocarle porque es un árbol muy interesante no se se ve el movimiento del tronco porque bueno lleva un montón de años sin trabajar el verde está muy en las puntas pero bueno nos va a permitir trabajarle y colocar las cositas en su sitio y que quede una cosa una cosa curiosa este es el frente del árbol este es el perfil derecho y bueno pues vamos con vamos al lío que aquí tenemos tenemos curro para unas cuantas unas cuantas horas así es que lo primero como digo limpieza de ramitas secas sacar hoja vieja y ese es el primer paso segundo paso maderas muertas limpieza de maderas muertas marcar los saris de nuevo limpieza de gallines y todo esto y ya por último pues un alambradito bueno pues la limpieza de ramitas como he comentado pues consiste en en lo siguiente todas estas todas estas hojas viejas que se caen solas vamos a seguir limpiando la que está como veis tiene un color más amarillento no creo que llegue a al final secará entonces pues lo mejor es ya directamente quitarlas y las demás pues prácticamente se caen con la mano pues con la mano las que no pues utilizamos tijera este brote también es un brote muy muy débil como podéis ver todo esto pues hay que ir revisando pues todo lo que tenga seco y toda la hoja vieja que tenga por aquí atrás seca pues limpiarla esto he cogido aquí esta rama para que lo veáis un poco y aquí tenemos otra esto fuera fuera bien bien y aquí por ejemplo pues esta hoja vieja que se está poniendo pues amarilla pues con la mano la quitamos aquí igual tenemos esto con la mano sale perfectamente con la tijera este ya está un poco más duro pues le quitamos con la tijera luego el pinzado ya lo haremos cuando lo hayamos alambrado y colocado a ver donde más cuando hayamos alambrado y colocado ya haremos el pinzado lo que me refiero a la hoja vieja que me refiero es esta que está poniendo amarilla que el árbol la va a tirar sola pero bueno como vamos a hacer un trabajo pues lo que comentaba ha empezado por esta rama baja porque es así un poco la más gráfica que se va a ver mejor para que lo veáis un poco pero lo suyo es empezar de arriba a abajo a trabajar con un orden de la manera que entonces empezamos a trabajar de arriba a abajo cuando llegamos abajo pues lo tenemos todo limpio y si no empezamos de abajo a arriba pues cuando vamos limpiando por las zonas más altas pues va cayendo lo que vamos podando y lo que vamos limpiando a las ramas más bajas y luego pues se nos va a quedar todo sucio es mejor de arriba a abajo vale pues ya tenemos el árbol limpio de ramitas secas hay que podarle y eso pero bueno según vayamos colocando con el alambrado pues iremos podando los aris que se han perdido ha crecido mucho no sé si aquí vamos a hacer la cámara un poco más para aquí pero bueno ahora vamos a marcar los aris que se han perdido ha crecido mucho no sé si aquí vamos a hacer la cámara un poco más para aquí aquí lo veis que ha crecido muchísimo ha engordado mucho la vena viva y bueno hay que volver a marcar sobre todo en esta zona y por aquí los aris y luego pues habrá que limpiar la madera muerta pero primero trabajaremos trabajaremos la zona de abrir un poco más los aris vale esto pues simplemente es con una cuchilla lo suyo sería marcarlo o no con un rotulador o algo así y hacemos un corte y levantamos y esto es con una cuchilla normal y normal y corriente una cuchilla casera que me he fabricado yo y bueno ahora pues podemos con este tipo de mini gubias o pues pues la zona esta que ha quedado entre vamos a acercar un poco más aún la zona que queda entre la madera nueva que hemos abierto y lo viejo pues con esto lo podemos limpiar para limpiar o m pero a y cuando Y así vamos a ir marcando los alis. Ahí lo tenemos ya con los alis marcados, en los próximos años habrá que ir abriéndolos un poquito más y ir marcándolos hasta tener un buen volumen de madera muerta. De todas formas ahora acercaré la cámara para que se vea mejor. Vamos a dar una vueltecilla aunque no se va a ver prácticamente nada, está ya el árbol limpio, de ramitas secas y el trabajo que hemos hecho ahora ha sido limpiar los alis. He limpiado también un poco la vena viva pero bueno ahora la limpiaremos mejor. Vamos a limpiar los alis con agua a presión, la madera muerta y las venas vivas con la pistola de agua a presión. Aquí hemos abierto esta zona que viene por detrás también. No se ve ahora. Y aquí está adelante que es la que más se ve. Aquí hemos abierto una nueva zona de Sari y aquí que hace otro bucle igual. Aquí también. Y por la parte de atrás pues bueno. O sea, este que hemos abierto aquí es el que viene por aquí detrás, viene por aquí detrás. Y viene hasta esta zona que ya estaba abierta de Sari. Aquí tenía un pliegue de que se va retorciendo la vena y lo hemos abierto y aquí igual. Aquí sí que tenía un pequeño Sari y poco a poco pues lo iremos agrandando. Como digo, este año hemos abierto esto. El año que viene pues habrá que abrir otra franja. Y bueno, este que se ve por aquí pues ahí por la parte de atrás pues se le ha hecho un poquito más grande también. Tiene un arranque bonito, la verdad. Aquí en el frente había alguna ramilla que se metía y no se dejaba ver bien esta zona. Y lo he despejado un poco porque me parece muy interesante, ¿no? El arranque que tiene el árbol con los giros que hace aquí. Luego ya de esta zona para arriba ya deja de ser, ya empieza a ser más mono todo el árbol, ¿no? Pero todo este tronco, pues los suyos que... Todo este tramo de tronco, como digo, hasta esta altura, los suyos que se vea, pues no. Porque es una zona interesante. Aquí pues con el tiempo pues habrá que sacar madera muerta, que se vea la madera muerta aquí y aquí. Y todo esto, ¿no? Vamos a limpiarlo. Bueno, pues ya lo tenemos limpito la madera y más o menos las venas. Aunque habrá que darle un acabado final. Ya lo veremos. Como digo, es un acabado final. Como veis le he metido un taco porque lo voy a inclinar. Creo que queda mejor así en esta posición. Y bueno, vamos a empezar con el alambrado. Queda también líquido de gin. Aunque en las zonas que hemos abierto nuevas de madera no va a coger, no se va a quedar tan blanco. Pero bueno, como veis está todavía amarillo porque se lo acabo de dar. Y nada, así es que vamos a aliarnos a poner alambres que tenemos aquí faena para rato. Ya vamos encaminando el arbolillo. Ya tengo alambrada la primera rama, la rama trasera, la segunda rama, incluso la tercera rama. Queda ya prácticamente lo que es la copa. Estamos más o menos a mitad de camino. Y bueno, como veréis le he puesto un taco para inclinarme un poco más a la izquierda. Para levantar pues un poco la zona del Tachagar y el arranque del árbol. Que quedaba como muy... el nacimiento era como muy... muy caído. Entonces no lo acababa de ver bien y bueno pues le he levantado un poquito. El principal problema que me estoy encontrando con este árbol porque no es un árbol que llevaba muchos años sin trabajar. Que estuvo fastidiadillo y entonces pues se le dejó que cogiera vigor y todo esto. Y claro, el problema es que si no vas pinzando ni vas haciendo los trabajos que hay que hacer pues al final el verde queda muy en las puntas. Pero bueno, poco a poco irá densificando e irá compactando el verde, ¿no? Ahora lo que nos interesa es colocar y tener una ramificación ordenada. Dejarle con el alambre y que siga recuperando el árbol y cogiendo vigor. Y ya densificaran un poco más las ramas, ¿no? Que las dan un poco pues eso, pues al tener solamente el verde en las puntas. Si que se podía hacer ahí retorcidos y eso y que quedara... Que quedara la masa de la rama mucho más compacta. Pero a la larga sí que seguimos teniendo el mismo problema. No el mismo problema, sino otro problema diferente que es no tener una ramificación ordenada. Entonces pues colocar las ramas y tener una ramificación ordenada con el alambre. Y poco a poco ya iremos densificándolo con pinzados, con un árbol vigorice y todo esto. Y el próximo trasplante seguramente que sea la esta temporada. Sería lo suyo hacerlo esta temporada, esta próxima primavera. Pues tampoco es necesario tocar mucho el cepellón, o sea limpiar mucho el cepellón. Porque ha sido trasplantado hace dos años. Y bueno, pues simplemente para corregir la nueva posición esta de plantado. Que creo que el árbol queda mucho más equilibrado. Vale, voy a darle una vueltecilla para que veáis lo que hemos ido alamblando hasta ahora. Luego ya cuando acabemos el trabajo, pues cogeré unos primeros planos de los aries, de las ramificaciones, como las he colocado para que queden de manera ordenada y todo esto. Vale. Por ejemplo, como veis aquí, que aquí tiene un escalón la rama, pero bueno, ya lo contaré al final del trabajo. Vale. Esta es la rama trasera. Esta es la trasera del árbol. Aquí vemos la primera rama de la derecha, también ya alambrada. Y bueno, y también está alambrada esta rama. Lo que pasa es que no se vea bien, porque aquí ya sé que van a empezar a juntarse los espacios entre las ramas y va a quedar mucho más compacto. Y bueno. Así es de nada. Vamos a seguir con el alambrado, que todavía nos quedan aquí unas cuantas horas de trabajo. Ponemos el modo Tyler y a seguir. ¡Gracias! El árbol alambrado y más o menos colocado. Después de unas cuantas horas de trabajo. Bastante, bastante horas de trabajo. Pero bueno, al final es una cosa que hay que hacer. Y ya está. Ahora os lo daremos una vuelta para que lo veáis. Yo creo que ha quedado bastante chulo. Y esto vamos a repasar los trabajos que hemos hecho. Pues bueno, lo primero pues, limpieza de las maderas muertas. Se abrieron Saris. Ahora cogeron unas tomas más de cerca. Aunque yo creo que ya las cogí en su momento después de esto. Limpieza de las venas vivas. Luego pues el aclarado de hoja vieja. Y ya por último el alambrado y colocar y pinzar un poco las puntas que se salían del perfil. Ahora tengo que pintar aquí una que me he dado cuenta. Ahora voy a coger la cámara para que se pinza y ya está. Tampoco tiene mucho misterio. No tiene mucho misterio pero si tiene su técnica. Hay que hacerlo de la manera adecuada. Como veis he levantado un poco el árbol. He metido un taco porque no sé si lo he comentado ya durante el proceso del vídeo. Pero bueno, lo volvemos a repasar. Se ha levantado el ángulo de plantado. Porque el arranque del tachagari pues desde este ángulo de plantado yo creo que es más bonito que es lo bonito que tiene este árbol. Con el primer tercio del tronco, con el arranque, el movimiento, el sal y todo esto. Para potenciar un poco más ese punto visual. Se aplico el líquido de gin, las maderas muertas y todo esto. Y por último el alambrado y la recolocación. Así que es cierto que el perfil habría que todavía ajustarlo un poco más. Pero es un árbol que lleva muchos años sin trabajar. Es un árbol que lleva muchos años sin trabajar. Pues el verde está en las puntas y ahora pues necesita coger fuerza y densificar las masas. Y una vez que densifiquemos las masas pues sí que a lo mejor definir un poco más entre masa y masa los espacios vacíos. Súper importante, sobre todo en juniperos, jugar con los espacios vacíos. Aquí pues vemos una copa muy densa y muy pesada para el movimiento que tiene el árbol. Pero bueno, no es un árbol mío y hay que ser un poco conservador también. Yo creo que el resultado final el cliente estará contento y si no pues que me lo mande otra vez y se queda aquí en casa y ya está. Este sería el frente, ¿vale? Este sería el perfil. Aquí veis que esta rama se sale de perfil. Mirándola desde el perfil derecho. Esta zona de aquí veis que se sale un poco de perfil. No la puedo retroceder para atrás porque esta rama está un poco delicada y ya veremos a ver cómo va evolucionando esta rama. De hecho aquí en esta zona perdió una y he tenido que recorrogar toda la copa para tapar ese hueco. Es una rama que en un futuro cuando el árbol esté un poco más densificado, sobre todo esta zona ahí, la parte de la copa y la rama más baja que esta, se puede eliminar sin problema. Pero ahora no me parece el momento de hacerlo, ¿no? Más adelante cuando el árbol esté más densificado que podamos levantar esta rama, esta rotación la podamos levantar un poquito más y esta rotación la podamos bajar un poquito más. Pues esta zona de esta rama que sobresale del perfil, según lo estamos viendo desde aquí, pues se puede eliminar, ¿vale? Este es el perfil derecho, como hemos dicho, la trasera, ¿vale? Y el perfil izquierdo. Ahí vemos las puntas estas que se ven aquí, son de la rama esta que os comento, ¿no? Por lo demás yo creo que el perfil ha quedado bastante, teniendo en cuenta que es un árbol que lleva muchos años sin trabajar y la rotación es verdes donde están las puntas, el perfil ha quedado bastante, bastante bien. Así es que nada, voy a pinzar este brotecillo que hay aquí, cojo la cámara para que lo veáis como se hace. La cámara la voy a acercar ahí y cojo una tijera y lo vemos y ya cerramos el vídeo del junio, pero en el próximo trasplante habrá que poner esta primavera en esta posición de plantado y listo. Vale, pues este es el brotecito que tenemos que pinzar, como veis el crecimiento sobresale un poco y esto pues simplemente es coger el brotecito así y en la altura que lo queramos dejar, pues con la tijera le metemos un cortecito ahí, por ejemplo, y quitaríamos el crecimiento final y esto es lo que, lo que pinzamos. Y así es como he ido pinzando en algunas zonas que se salía del perfil, pues ir pinzándolo, así es la manera de pinzar los juniperos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo vídeo vamos a coger unas tomas así un poco más en detalle y de la ramificación vista por abajo y de los ais y de los movimientos y todo esto y cerramos el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!